Estamos resolviendo el examen de selectividad de matemáticas 2 de la región de Murcia del año 2020 y vamos ya por el bloque de geometría, que son el ejercicio 5 y el ejercicio 6. El ejercicio 5 dice, se llama mediana de un triángulo cada una de las rectas que pasan por un vértice y por el punto medio. Entonces, pasa por el punto medio y por un vértice, esa es la mediana. Ahora, calcule las ecuaciones de las tres medianas del triángulo de vértices. Pues nada, esto es un trabajazo. ABC, tenemos A, el menos 1, 2, 3, B, 3, menos 4, 1 y C, 1, menos 4, 5. Necesitamos los puntos medios del lado AB, del BC y del AC, porque nos piden las tres medianas. Por lo tanto, nosotros sabemos que el punto medio es la mitad del punto resultante de la suma de dos puntos dados. El punto medio entre A y B es la mitad de la suma. Por lo tanto, el punto medio de AB, la mitad de esta suma. 3 menos 1 es 2, la mitad, 1. Menos 4 más 2 menos 2, la mitad, menos 1. Y 3 y 1, 4, la mitad, 2. El punto medio de AC, de AC, la mitad de esta suma. Menos 1 más 1, 0, la mitad, 0. 2 menos 4, menos 2, la mitad, menos 1. Y 5 y 3, 8, la mitad, 4. Y nos falta el punto medio BC, que son la mitad de esta suma. 3 y 1, 4, la mitad, 2. Menos 4, menos 4, menos 8, la mitad, menos 4. Y 5 y 1, 6, la mitad, 3. Entonces, necesitamos la recta que pasa por... Fijaros, si tenemos el punto medio... Si queremos que pase por A, tiene que pasar por el punto medio de BC. Entonces, pasa por A y MBC. Y esto lo tenemos que hacer las tres rectas. Es decir, por B y por el punto medio de AB. Y por C y por el punto medio... Por B y AC y por CAB. Entonces, de una en una. El punto A, menos 1, 2, 3. Y el punto medio, BC, 2, menos 4, 3. Necesitamos el vector. Restamos. 2 y 1 son 3. Menos 4, menos 2, menos 6. 3, menos 3, 0. Podemos encontrar un paralelo, que sería el 1, menos 2, 0. Y ahora ya, pues, con uno de esos puntos... Esta es la mediana. Mediana por el vértice A. X, Y y Z. Sería, pues, por ejemplo, por el punto A, menos 1, 2, 3. Y el vector, 1, menos 2, 0. Pues, más que ponemos T, menos 2T. Y 0T. Ahora, lo mismo. Recta. Que pasa por B y por el punto medio entre AC. Esta ya es una solución, ¿eh? Entonces, esta es otra mediana. La mediana que pasa por B. Tenemos B, 3, menos 4, 1. Y el medio entre A y C. El medio entre A y C. 0, menos 1, 4. Entonces, necesitamos el vector, el CM. 0, menos 3, menos 3. Menos 1, menos menos 4, 3. Y 4, menos 1, 3. Podemos hacer un paralelo. Menos 1, 1, 1. Y ya tenemos la mediana que pasa por B. Mediana por el vértice B. X, Y, Y, Z. Con el punto B. 3, menos 4, 1. Y el vector, menos. Si antes hemos usado T, pues ahora vamos a usar el parámetro S. Más S y más S. Y nos falta la recta por C y por el medio de AB. B. Entonces, el C. 1, menos 4, 5. Y el medio entre A y B. 2, menos 4, 3. Entre A y B, 1, menos 1, 2. El vector CM, pues M, menos C, 0, menos 1, más 4, son 3. Y 2, menos 5, menos 3. Un paralelo, 0, 1, menos 1. Y ahora tenemos la mediana por C. El punto, que es el 1, menos 4, 5. Y el vector. Hemos usado T, S, pues vamos a poner aquí R como parámetro. Aunque sea un poco raro esta letra. Esta sería la mediana por C. Y la mediana por B. Y la mediana por A. Dice, comprueba que las tres medianas se coordenan en un punto y calcule las coordenadas de dicho punto. Este ejercicio ha salido ya en algún año más. Entonces, pues se trata de que tenemos que igualar las tres rectas. Entonces, fijaros una cosa. Aquí vamos a proceder con un poco, vamos a intentar proceder con un poco de inteligencia. Fijaros que aquí tenemos Z igual a 3, la mediana que pasa por A. Las tres Z tienen que ser iguales. Entonces, 3 tiene que ser igual a 1 más S. Y tiene que ser igual a 5 menos R. Por lo tanto, igualamos. Esto significa que S tiene que valer 2. Y que R tiene que valer 2 también. Ahora, si yo sustituyo R2 aquí. R igual a 2 aquí. S igual a 2 en la correspondiente, me tiene que dar el mismo punto. Entonces, si yo sustituyo R igual 2, tengo un punto que sería el 1 menos 2, 3. Si yo sustituyo el S igual a 2, tengo un punto que sería el 1 menos 2, 3. Y ahora tengo que ver qué valor de T tengo que sustituir aquí para que me dé justo eso. Como yo tengo que aquí la X vale 1, pues yo voy a igualar esto a 1, esta X, para obtener ese valor de T. Menos 1 más T igual a 1, me da que T vale 2 también. Por lo tanto, si yo sustituyo T igual a 2, obtengo el 1 menos 2, 3. Entonces, lo hemos resuelto bien y el punto intersección es obviamente el 1 menos 2, 3. Este ejercicio es larguísimo y un poco rollazo, pero bueno, es lo que hay. Al menos ya lo teníais resuelto de otros años. Entonces, el ejercicio 6 también es de geometría. Dice, considere la recta R. X más 1 partido 2 igual a Y menos 2 partido 1 igual a Z menos 1 partido 0. Y pi X menos 2Y menos Z igual 4. Estudie la posición relativa de la recta y del plano. Bueno, vamos a ver. Del plano yo tengo el vector normal. Que es el 1 menos 2 menos 1. Y de la recta tengo el vector director. Esto es de pi y esto es de R. 2, 1, 0. Si os dais cuenta, al multiplicar N por VR me da 0. 2 menos 2, 0. Por lo tanto, el vector normal del plano es perpendicular al vector director de la recta. Esto significa que si yo tengo pi y tengo aquí la recta, ese vector director y este normal del plano son normales. Por lo tanto, la recta es paralela al plano o contenida en el plano. Entonces, esto significa que R paralela al plano. Pero no sabemos si es paralela realmente o está contenida. Por lo tanto, ¿cómo diferenciamos en esos dos casos? Pues tomamos un punto de la recta que sería el menos 1, 2, 1. Menos 1, 2, 1. Y vemos si verifica la ecuación del plano. Menos 1, 2, 1. Vamos a ver si verifica la ecuación del plano. Sustituimos 1, menos 4, menos 1, igual 4. Fijaros que 1, 2, menos 1. 2 por 2, menos 4 y menos 1. Por lo tanto, esto es distinto. Por lo tanto, el punto no está contenido en el plano. Por lo tanto, recta paralela al plano. Por lo tanto, esto significa que AR no pertenece al plano. Bien, vamos al apartado B. En caso de que la recta corte al plano, calcule el punto de corte. En caso contrario, calcule la distancia. Bueno, la distancia de la recta al plano, pues simplemente sustituimos el punto de la recta en el plano. El menos 1, 2, 1. Que ya lo habíamos sustituido. Menos 1, menos 4, menos 1. Y el 4 pasa restando. Tiene que estar en forma general. Menos 1, menos 4, menos 1, menos 4. Bueno, partido el módulo del vector normal. Que es raíz cuadrada del vector normal. Raíz cuadrada de 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado. 1, 4, 5 y 1, 6. Raíz de 6. 4, 4, 8 y 2, 10. Raíz de 6. 10 raíz de 6 partido 6. Pues 5 raíz de 6 partido 3. Unidades. Esa es la distancia de la recta al plano. Se determina el plano que contiene la recta R y es perpendicular al plano pi. Pues nada, con el punto que era el menos 1, 2, 1, ¿no? Menos 1, 2, 1. Con el vector de la recta 2, 1, 0. Y con el normal al plano, porque tiene que ser la recta perpendicular al plano. El plano que tiene que ser perpendicular al plano, que era el 1, menos 2, menos 1. Fijaros, esto es muy sencillo. Tenemos el plano con un vector normal. Este es el plano pi y el normal de pi. Y la recta que es paralela. Un plano que contenga esta recta y tenga este vector y sea perpendicular al plano, pues tiene ese vector como director, ese vector como director y el punto de la recta. Por lo tanto, sencillamente, tenemos que crear un plano con estos tres datos. Y eso nosotros sabemos crear la ecuación continua. Por ejemplo, x más 1, y menos 2, z menos 1. 2, 1, 0, 1, menos 2, menos 1. Vamos a llamarlo pi prima. Determinantes y por adjunto. También podéis haber puesto la forma vectorial o la paramétrica y no hubierais tenido que calcular el determinante, porque aquí no dice nada de que lo hagamos por... de que demos la forma general. A ver, el adjunto de x más 1, menos 1. El adjunto de y menos 2, sabéis que posición impar cambia de signo. Menos 2. Y el adjunto de z menos 1, pues menos 4 menos 1, menos 5. Simplificamos. Menos x menos 1, más 2y, menos 4, menos 5z, más 5. Esto se nos queda. Esto, esto y esto fuera. Menos x más 2y, menos 5z, igual 0. Pi prima. Hemos terminado con el bloque de geometría y ya nos queda solo el bloque de probabilidad. Cualquier duda que os haya quedado, cualquier comentario, cualquier corrección, en los comentarios sois bienvenidos. Y si no, pues seguimos con el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.